El comandante de la 18ª Brigada, acantonada en esta región del país, César Osvaldo Morales, fue elevado de su cargo luego de que la decisión fuera tomada por el general Sergio Mantilla, comandante del Ejército Nacional, el cual, según fuentes oficiales, el coronel César Morales deberá afrontar un proceso con la justicia ordinaria por la presunta responsabilidad de unos hechos ocurridos en el departamento de La Guajira, que aún son materia de investigación. Asimismo, se conoció extraoficialmente que un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento a la ciudad de Bogotá, por lo que se denominó presunta responsabilidad de bajas discutidas. El 29 de noviembre, el coronel César Osvaldo Morales Ramírez recibió de manos del general Ernesto Maldonado Guarnizo, comandante de la 8ª División, el comando de la 18ª Brigada en el departamento de Arauca, cargo que dejara el general Jaime Reyes Bretón. El coronel César Osvaldo Morales Ramírez se había desempeñado antes de llegar a la comandancia de la 18ª Brigada como oficial de operaciones de la misma guarnición militar, con amplia experiencia en operaciones. En el año 2011, fue el eje principal para la conducción de esfuerzos que permitió frenar el accionar de grupos delincuenciales como la FARC y el ELN en el departamento de Arauca. En su trayectoria militar en el departamento se desempeñó como miembro del Grupo de Caballería Mecanizado número 18, General Gabriel Rebeix Pizarro en Saravena, Grupo de Caballería Montado número 16, Guía del Casanare en Yopal y como comandante del Grupo de Caballería Mecanizado número 2, Coronel Juan José Rondón en Buena Vista. Ha pertenecido a unidades de combate más destacadas como la Brigada Móvil número 2 y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Fue condecorado por su desempeño con la condecoración Antonio Nariño y José María Córdoba. Asimismo, le dieron la medalla del servicio distinguido por orden público la medalla de Caballería San Jorge, de la campaña del Sur de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Guardia Presidencial, Francisco de Paula Santander, medalla de Casa Militar y medalla Fe en la Causa, entre las más importantes. Por ahora se espera la decisión del alto mando institucional para nombrar nuevo comandante en esta región del país. CNS Noticias, Arauca, está informada.